La cultura afro es fundamental para entender la cultura en Colombia. O sea, el arte en Colombia, la música en Colombia, muchas prácticas, básicamente tienen una raíz afro. Yo me reconozco como una mujer afrodescendiente y creo que en el medio del arte, digamos que eso ha sido un lugar que yo he quizás peleado dentro del medio del arte. O sea, como ahí, si uno piensa como solamente en la lucha de las mujeres, es como negarse a uno mismo. O sea, el hecho de ser una mujer afro pues me da un lugar en el mundo y también me, digamos que en ciertos contextos me racialista, en ciertos contextos me excluye. Entonces, yo no creo que sea posible desligar el hecho de ser mujer de, pues como el asunto étnico también. Yo decidí ser artista desde muy niña. Yo realmente siempre tuve claro que quería ser artista. Cuando niña, en parte era pues que dibujaba bien y que era como de las cosas que más me gustaba hacer. Pero luego ya cuando tuve que elegir pues que estudiar, siempre mi opción fue ser artista. Yo me formé como escultora, digamos que mi formación en la nacional fue sobre todo hacia la escultura. Entonces, yo empecé haciendo una serie de objetos que eran objetos para el cuerpo. Estos objetos que yo hacía para el cuerpo, que se activaban cuando eran usados por un cuerpo afro, por un cuerpo negro, en realidad era como la pregunta en ese momento, yo empecé a registrarlos en fotografía. Y empecé también a registrar mi propia imagen y mi propio cuerpo. Entonces, digamos que la fotografía para mí inicialmente estuvo muy ligada a procesos, pues como de la acción y también procesos de la escultura, es decir, la fotografía actuaba como un medio para connotar el objeto. Luego ya empecé a hacer proyectos específicamente fotográficos, que eran básicamente acciones o performance registrados en fotografía. De ahí surgen, digamos, obras como Negrutópico. Y también después empecé allá a trabajar directamente con modelos. Entonces, había todo un trabajo, pues como de investigación para producir la imagen. Entonces, eso implicaba hacer vestidos, implicaba hacer como, sí, construir espacios para la foto. Y de ahí surgen obras como Negramenta, que se basa en la Negra Nieves, o Presencia Negra. Diferentes obras empezaron a aparecer ahí. Entonces, hice unas series de pelucas que generaban metáforas y que de alguna manera tenían como un grado de ambivalencia entre esos estereotipos negativos sobre el cabello y, digamos, también un sentido como de belleza, de solidaridad, de conexión alrededor del pelo. En esas exploraciones me interesaba mucho la manera en que se teje el cabello y, como toda la larga tradición, es una tradición milenaria de trabajo con el cabello en las culturas africanas y, en general, en la diáspora africana en América. Este proyecto se llama Quieto Pelo. Es un proyecto de construcción colectiva sobre la tradición del peinado en las comunidades afro. Es un proyecto que inició en el año 2007. La primera versión del proyecto fue en Quibdó. Trabajé con peinadoras y con personas, digamos, que trabajan alrededor de la educación, la cultura. Con ellas formulamos lo que sería Quieto Pelo. Porque yo tenía una propuesta, pero la idea de todo esto era que fuese una cosa muy horizontal. Entonces, entre todas decidimos cómo iba a tomar forma el proyecto. Entonces, se decidió que fuese un evento público, que fuese en un espacio de la ciudad de mucha circulación, que pudiese participar todas las peinadoras que quisieran. Bueno, básicamente, Quieto Pelo se ha ido volviendo como un archivo, porque, digamos que mi aporte en el proyecto es precisamente el registro fotográfico y también como el registro en video de estas entrevistas con las peinadoras y con las sabedoras. Y, como decía, la primera versión, que fue Quibdó, de alguna manera generó como el contexto para lo que serían las versiones posteriores. Desde el año 2008, yo he empezado a trabajar más directamente con comunidades y entonces lo que está detrás de esos proyectos implica también como un grado de colaboración y participación, concertación con estos grupos. Este proyecto se llama Un caso de reparación. Es un proyecto de reparación histórica y humanidades digitales. Es un proyecto de investigación que surgió a partir de una residencia que tuve la oportunidad de hacer en Madrid y es una investigación sobre los esclavizados y afrodescendientes en la expedición botánica de la Nueva Granada, dirigida por José Celestino Mutis. Básicamente, la investigación consistió en la selección y lectura de documentos que están en el archivo del Jardín Botánico de Madrid, donde está todo el archivo de la expedición botánica y estos documentos hablaban de personas negras, esclavos, esclavas que fueron comprados o estaban en ese fondo documental del Jardín Botánico. Digamos que cada proyecto adquiere una forma específica de acuerdo con lo que mejor funciona para las ideas que estoy tratando de comunicar. Algo que está constante es, digamos, la idea del cuerpo, como la presencia de los cuerpos y también, digamos, la intención de buscar una historia por fuera de las narrativas dominantes. Es decir, a mí me interesa mucho más, digamos, trabajar directamente con lo que las comunidades piensan de sí mismas o lo que las personas piensan de sí mismas que lo que, digamos, nos han contado sobre, sí, como sobre la historia afro.